Buenos días amigos de Sensoriales, estamos aquí una vez más con ustedes y nos encontramos aquí con nuestro buen amigo Don Lucio. Dígame, ¿cuánto tiempo tiene aquí entrenando a los chavos? ¿Cómo empezó esto aquí? Ahorita mucha gente de San Juan ya lo conoce. Cuénteme usted cuál ha sido la trayectoria. Pues mira, estuve allá en la unidad deportiva, rumbo a la Rumba TX, ahí me aventé más de 10 años entrando a los muchachos. 10 años, mucho tiempo. Sí, y gracias a Dios todo salió bien, muchos chavos fueron a competir a las olimpiadas, pasaron al estatal, al regional y hasta al nacional. Y entonces de ahí hemos salido aquí, no me vine para acá, porque aquí también hay bastantes niños que quieren aprender box, niños, adultos y jovencitas, de todo viene aquí. Y estoy en la mañana y yo también estoy en la tarde porque muchos chavos van a la escuela a la mañana, entonces nomás pueden en la tarde. Ah, ok. Y dígame entonces, como lo que me acaba de contar, no tiene como que límite de edad o género, por ejemplo, que digan, no solamente es para mujeres o solamente para hombres, solamente para niños de cierta edad. O sea que para todos, todos están invitados. Sí, para todos. De 7 años en adelante hasta 50 años hay hombres y mujeres que pueden hacer el deporte porque es un deporte muy duro, muy duro pero muy bonito para estar en forma y no enfermar, no estar sanos. Entonces, andar bien a todo lado, donde quiera, que andes con la frente en alto y comiendo bien y haciendo deporte, de veras, cualquier deporte es bueno. Y aquí, gracias a Dios, tenemos muchos espacios deportivos. Y ahora les quiero comentar que ya está próximo a inaugurarnos un gimnasio de box, aquí mismo en la Unidad Deportiva Oriente. Ahí está la pista de atletismo a mano izquierda. Ya nos están arreglando para poner bien los costales, peras y ya no vamos a estar aquí en la tierra, ya va a estar en piso. Y otra cosa muy importante que nos van a poner un ring ya para que boxean los muchachos ahí. Ahora sí, vamos a venir al estreno. Sí, primero Dios, no sé cuándo pero ya están trabajando allá adelante con todo, ya están, voy a poner la gravilla, están aplanando bien bonito. Van a poner donde vamos a colocar los costales, las peras y el ring también. Ok, y otra cosa muy importante para los chavos de aquí, dígame, ¿tiene algún costo, una inscripción, una mensualidad? Aquí todo es gratis, nomás que tengan ganas, que tengan sus guantes o sus vendas o su equipo de boxe para que entrenen. Ustedes vean cuánto chavito llega aquí en la tarde. Más aparte en la mañana también hay bastantes niños, jóvenes y de veras que es una gran bendición hablar con los jóvenes y sacarlos de lo malo, de veras. Porque aquí hay muchos chavos que donde quiera hay, ¿no? Decían que nomás en México, pero aquí también hay mucho ya, alcoholismo, drogadicción y todo eso. Entonces, uno de los principales motivos para que se alejen de eso es el deporte. Sea béisbol, fútbol, natación, básquetbol, lo que sea, pero es de veras, es lo primordial. Exactamente. Los padres somos los ejemplos de ellos. No tomar, no fumar y van a ver que nuestros hijos van a crecer igual. Entonces, usted lo hace más que nada como de corazón para los chavos. Está usted como empeñado con la juventud de hoy día. De veras, sí, porque pues es una cosa, ser un ejemplo para la juventud, de veras. Que hagan deporte, que estén activos en la escuela o en un trabajo que tengan. Pero que lo combine, ¿no? El trabajo con la escuela o y el deporte sobre todo. Y aquí, de veras, es un buen deporte, de veras, el boxeo. Estás en forma y para si algún día te quieren comprar en la calle, sabes de perder a defenderte, no meter las manos porque ni modo de dejar que te golpeen. Exactamente, como todo en la vida, ¿no? Es como defensa personal esto. Hay que saber recibir golpes y regresarlos. Así es esta vida, de veras, en esta vida hay de todo. Pero lo importante es salir adelante. Claro que sí. Y bueno, por último, nada más, ¿qué le quiere decir a los chavos que nos ven aquí por Internet de Sensoriales? Pues que vengan aquí a la Unidad Deportiva Oriente. Estamos aquí de las 6 de la mañana a 3 de la tarde. Y de 6 a 8 de la tarde. Estamos de 6 a 8 de la noche. Cuando quieran venir, aquí estamos, no se cobra nada. Nada más que tengan ganas de entrenar. Y es muy bonito, vean a esos niños chavitos. Bien chavitos, ya vienen a entrenar con muchas ganas. Ya traen sus guantes. Ya muchos les da gusto que ya traen sus guantes, ya compraron sus guantes. Otros, o sea, también ya se compraron sus guantes. No tienen, se agarramos aunque sea usaditos. Pero todo va saliendo muy bien aquí, gracias a Dios. Claro que sí. Y dígame, usted ha entrenado, no sé, nombres que se conozcan ya. Sí. Dígame algunos nombres para, ahora sí que los mencionen. Y pues también sepan de dónde salieron, ¿no? De la raíz. Adrián Miranda Bárcenas. Es un cuate de Guadalupe de las Peñas. Fue campeón de guantes de oro de Querétaro. ¿Quién más? Y uno conmigo en la unidad deportiva. Jesús Smith. Este, bueno, bastantes chavos que otra a la madre no se viene. Pero hay una jovencita que también ya es profesional. Se llama Guadalupe Guzmán. Aquí empezó con nosotros. También ganó la Olimpiada. Ganó la Estatal Regional Nacional. Y luego se está peleando en México. Ha salido en sábados de Corona y ha ganado peleas, todo eso. Es más, los días vino aquí, me enseñó su celular, donde fue a pelear a Japón. Hasta Japón. Sí, a Japón ha peleado. Me enseñó su celular. Mire, ya fui a Japón, mire, muy contenta. Se llama Guadalupe Guzmán. Y aquí empezó con nosotros, aquí entrenando. Exactamente. Y ya se fue a ganar dinero a México. Ahí es donde gana más, Vera, porque ahí hay profesionalismo. Sí, allá apoyan un poco más el deporte. Sí, sobre todo porque hay más, tanto al hombre como a la mujer. Si le ven cualidades, los debutan a pelear, luego luego a ganar dinero. Y ya esa jovencita empezó así. Y ahorita me da gusto que viene a saludarnos aquí a la Macri. Que, oh, vale, guadalupe, mire, mire, me enseñan su celular con sus uniformes muy bonitos. Bueno. Y en Japón. Que ya estábamos de coronavirus, peleas que le he visto bien las peleas en la tele. Yo qué bien. Y aparte más chavos que han empezado aquí y se han ido a pelear por otros lugares. Bueno, entonces es un buen deporte. Están todos los chavos invitados. No tiene ningún costo. Nada, todo. Y pues nada más puras ganas, ¿no? Ganas y que tengan voluntad, de veras. Y derecho. No hay más que eso. Alejarnos de lo malo. Porque en esta vida hay muchas tentaciones. Y el diablo quiere vernos destruidos en el vicio, en la droga, en el alcohol. Pero Jesucristo es más que vencedor. Y él nos levanta de la lona. Y es una gran bendición conocerte la palabra de Dios. Claro que sí. Y estar aquí con los jóvenes a gusto, contento. Claro que sí. Eso es todo. Entonces, mucho gusto y seguimos por aquí para Sensoriales.